Histeria Rock'n'Roll No seas apretada y vámonos a cotorrear Tengo unas chelas frías y mis chancas va a bailar Si es que estás muy triste porque tu ganar te dejó Deja que le inyecte a tu tierno corazón Una buena dosis de amor y de rock'n'Roll Por eso es que esta noche tu te tienes que animar Ponte ya las pilas y tus chancas va a bailar Y así solo falta que decidas el lugar Vámonos con el Urgente Con el Carita JC La Nepantla está de ambiente Te la pasas con muy bien Vámonos con el Betania Vámonos Eka Teponc Vámonos a dar de brincos Vamos al Salón 5 Vámonos con el buen Jager A las canchas de Rugol Vamos a Valle de Chalco Con el Crazy Rock'n'Roll Vámonos con el Betania Vámonos con el Betania Hola linda nena Ven que yo te invito a bailar No seas apretada Y vámonos a cotorear Tengo unas chelas frías Y mis chancas va a bailar Si es que estás muy triste Porque tu galán te dejó Deja que le inyecte A tu tierno corazón Una buena dosis De amor y de rock'n'roll Por eso es que esta noche Tu te tienes que animar Ponte ya las pilas Y tus chancas va a bailar Y así solo falta Que decidas el lugar Vámonos con el Urgente Con el Carita JC San Juan y Costa de Ambiente La Presa y Cuartepec también Vámonos con el Toñito Vamos con el Camaleón Vamos con Sergio Indios Verdes A comprar buen rock'n'roll Vámonos con el New Wave Con tus chancas va a bailar Hoy de en cielo Este el abuelo Y en la tierra su carnal Vámonos con el Camaleón 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 Vámonos con el Camaleón